Julián, bienvenido, buen día. Y está también Miguel Conocente, que es el director de orientación y apoyo interdisciplinario a las trayectorias escolares. Gracias, Miguel, por estar aquí también con nosotros. Bueno, tenés una entrevista que realizaste ayer, un caso puntual, fuerte, que se da en La Valle. Ay, bueno, no lo íbamos a él, no importa. La culpa es mía, la culpa es mía por no decírtelo antes. No queríamos decir dónde es, porque la idea es que de ninguna manera llegues a la escuela y llegues a la chica que sufre el bullying. Dos o tres cosas le voy a contar. Y siempre que conocemos este caso, te indignás por el tiempo. La pibe estuvo un año y medio desde que entró al secundario sufriendo bullying hasta que los chicos que le hacían bullying, todos los compañeros, en un momento todos los compañeros hombres le hacían bullying, y todas las compañeras mujeres no las defendían. Pero en un año y medio, imagínate la cantidad de veces que los docentes vieron esto, quizás no lo vieron de la forma que termina explotando, pero cuando la madre te cuenta que iba a hablar con la directora y con los docentes, y sí, pero son chicos, y sí, ya los retamos, y sí. ¿Viste cuando decís? Terminan de entender la gravedad y lo que pasa en el cerebro, en el corazón y en el alma de esa niñita que hoy le dice a la madre, mamá, yo a la escuela no voy nunca más, vos a mí me cambiás de escuela. Por suerte la chica lo puede hablar con un psicólogo. ¿Por qué explota todo? Porque se juntaron todos estos compañeros que le hacían bullying en la escuela, se juntaron en una reunión, en una casa, tomaron o no, no lo sé, y le empezaron a mandar mensajes tremendo. Teníamos todos los mensajes y pensamos escribir textuales y ponerlo en la pantalla, y después dijimos, de alguna manera va a llegar de nuevo esta chica, y no lo pusimos, pero tanito, se te paran los pelos, es tremendo lo que le decían. Con esos mensajes va la mamá a la escuela y la mamá la manda un psicólogo, diciendo no es un problema en la casa, no es un problema en la escuela. El psicólogo sale llorando, ¿me entendés? Y la llama a la directora y le dice, mujer, ¿qué está pasando acá? Hoy se activa el protocolo. Miguel nos va a hablar de la teoría que existe y que está muy bien escrita, porque hemos leído los protocolos, pero a veces se aplican muy mal en las escuelas, y ahora vas a escuchar a la madre y vas a ver este sufrimiento silencioso de esta nena, que como muchas veces pasa, lleva un momento que dijo, mamá, yo no quiero vivir más, no solo no quiero ir a la escuela, yo no quiero seguir viviendo. Entonces, ¿qué nos pasa a los adultos que no lo podemos ver antes, que tenemos que esperar que todo explote? O que lo minimizamos, o que pasa a ser simplemente una... O defendete. No, o esta cosa que nos llegaba ayer en los mensajes de algunos directores, con lo que ganamos, con lo que trabajamos, encima nos tenemos que ocupar de eso. Y sí, porque si no te ocupas vos directora, vos maestra, si la mamá no lo puede ver, si la chica no lo puede decir, que muchas veces no lo pueden decir, ¿quién se va a ocupar? Es parte del rol. ¿Querés que compartamos la nota? Dale, lo vemos. Bueno, mamá, primero contame qué cambios comenzaste a notar en tu hija. Y bueno, yo en mi hija empecé a notar que empezó a agrazar de repente, empezó a llorar por cualquier cosa. Era una niña alegre, la empecé a ver más triste. Fui a hablar al colegio, del colegio me consideraron que tenía que ir a un psicólogo, que en el colegio estaba pasando lo mismo, había bajado las notas y no sabían por qué motivo. Resulta que cuando fui hoy día al psicólogo, el psicólogo sale el ratito llorando con mi hija. Se le corrían las lágrimas y le pregunté qué había pasado con él. Entonces el psicólogo me dijo que era lamentable lo que le hacían a mi hija en el colegio, el bullying que le estaban haciendo a mi hija en el colegio. Me enseñó los audios que mi hija había recibido hasta el día domingo, que fue ayer, cómo la insultaban, cómo la maltrataban los compañeros. Bueno, el psicólogo agarró y me dijo que tenía que ir presencialmente al colegio para hablar con la directora sobre el tema del bullying que estaba pasando mi hija. Y bueno, él llamó al colegio y le explicó lo que estaba pasando enojado, porque lamentablemente la vio muy mal a mi hija. ¿Por qué estaba enojado? Por el bullying que le habían hecho a mi hija y todos los audios que él escuchó del día domingo que le habían mandado a mi hija insultándola y bueno, diciéndole muchas cosas feas a sus compañeros. ¿Todos los compañeros de tu hija? Todos los compañeros de mi hija. El año pasado, cuando empezó el colegio, acá donde vivimos, bueno, empezó bien todo, pero después empezó a bajar las notas, que es lo que me extrañaba, que bajara sus notas. ¿Decía que no quería ir a la escuela? Y me decía que no quería ir a la escuela, mamá, no me mandes, por favor, no quiero ir y no quiero ir y no sabíamos por qué motivo. Entonces yo le dije a la directora, pero me dijo que era a lo mejor falta de acostumbramiento porque ella era nueva y todo acá en el colegio, bueno, y también la zona. Pero sí lo pudiste hablar con la directora. Pero sí lo pude hablar con la directora, pero nunca ella, ella, o sea, personalmente le preguntaron qué le pasaba, no se preocuparon, lo que más me extraña, que no se preocuparon por ella, preguntarle qué le había pasado o hablarle, como le habló el psicólogo, que al psicólogo le contó todo, toda su amargura, porque tiene una amargura tan grande que estuvo llorando, estuvo acostada, no quiere ir al colegio, quiere que la cambie. Entonces yo pido ahora que por favor, aunque sea por parte de ustedes, me ayuden para poder sacarla de este colegio, que ella no siga sufriendo bullying como lo está sufriendo. Este es sumamente duro. No vamos a puntualizar en este caso, aunque nos sirve justamente como disparador para este tema. Miguel, una vez más, muchas gracias por estar aquí. El protocolo está, y no es solamente la escuela, charlábamos fuera de cámara o de aire. Debería estar para todos nosotros ya interiorizado cómo actuar ante estos pequeños indicios que iba marcando o que pueden ir marcando los jóvenes o los niños. De acuerdo, entiendo que este tipo de problemas, uno puede hablar del bullying y es como hablar de la fiebre. ¿Por qué? Porque es un síntoma. Es algo que nos muestra que algo está pasando. Bueno, uno puede decir, bueno, pero ¿un síntoma de qué? Y es un síntoma que comprende, como en todos los síntomas, una serie de líneas directrices que confluyen en un punto. ¿Cuáles son estas líneas? Varias. Una de ellas, importante, es cómo el mundo adulto está fallando. Estamos fallando desde el mundo adulto. Cada uno desde nuestro lugar y nuestra función. ¿En relación a qué? Y en relación a poder regular algo en relación a los chicos. ¿Qué es esto de regular algo? Y sabemos que nosotros vivimos en un mundo que es violento, que es un mundo donde predomina la crueldad, el lazo social está impregnado de crueldad. Y esto es, en buena parte, responsabilidad del mundo adulto. Mundo adulto en las instituciones, en una escuela, por ejemplo. Mundo adulto en la familia, adentro del seno familiar. Mundo adulto en el lugar que nos toque desempeñarnos. No estamos regulando ahí. Claro, claro. Tenemos, digamos, hoy en día, padres, madres, muy atemorizados frente a los chicos. Esto es grave. No sé qué decirle a mi hijo. No le diga nada, pregúntele a ver qué puede decir el chico. Esto. ¿Qué le está pasando? Yo noté que estaba rara, en este caso, pero lo escuchamos en muchos casos. Sí, sí, sí. Noto que mi nene, que mi nena está raro, hace cosas distintas de las que hacía habitualmente. Bueno, ¿qué hago con esto? Claro. Le pregunto. Lo interpelo. Lo interpelo, me involucro. Voy a la escuela, interpero la escuela. ¿Qué hace la escuela? Lo que notamos en todos estos casos es que hay un dejar hacer, un dejar transcurrir. Y que se ocupe el otro, quizás. Que siempre es responsabilidad de un otro. Y cuando hablamos de fenómenos complejos, tenemos que pensar en que la causalidad es compleja. No es una única. Digo, en los casos de Burin decíamos que es un síntoma. No es un problema de dos. No es un problema entre un acosado y un acosador. No. Es un problema que sucede generalmente. A donde hay un grupo que acosa, que molesta, a uno en particular. Claro. Hay otro grupo que hace de testigo silencioso. Hay otro grupo, quizás, de adultos que dejan pasar esto. Miguel, el diálogo es quizás lo más importante de todo, ¿no? Yo tengo una nena de dos años, perdonen la autorreferencia, pero está yendo al colegio, tiene dos años, ¿no? Y a veces llega y cuenta cosas de que se peleó con un amigo. Y uno dice, ¿qué le digo? Que se defienda, que no se defienda, detectó algo. Digo, es como, viste, te meten en un lío para el cual no estamos preparados, claramente. Porque vamos haciendo camino al andar. Tenés muchas referencias que te van diciendo, no, cuando vos te toques vas a hacer esto, tenés que hacer acá. Pero bueno, llegado el momento es como decir, bueno, ¿qué hacemos? Y en esto lo que vos marcás es el diálogo, ¿no? Poder charlar, hablar. Sí, justamente. La palabra es algo que está devaluado en este momento. Hoy lo que está puesto en valor es la imagen. De hecho, las escenas de bullying terminan montándose casi como un espectáculo entre unos y otros. De hecho, se filman, se suben a las redes, todas estas escenas, porque también hay otros espectadores que están por fuera de esa escena, pero participan como espectadores posteriores. Todo esto. Esto tiene que ver con la pregnancia de la imagen. Estamos tomados por esto. Esto silencia. Y ojo, que nuestra función como adulto es justamente habilitar el diálogo. Poner en valor la palabra. De lo que no se habla, se va a actuar. Por eso decimos, el bullying es un síntoma. Miguel, pero ¿cómo haces desde tu área para ajustar algunas clavijas? Porque me acuerdo algo que me contaba la mamá, por ejemplo, que hablan con uno de los chicos que hacían bullying, la maestra o la profesora, y el pibe le dice, ojo profesora, porque dice, vamos a llamar a tus padres, y le dice, ojo profesora, mi mamá practica boxeo, como diciendo, va a venir y le va a pegar a usted. Entonces la profesora, bueno, pero es que entendemos, y no lo tenemos que resolver así. ¿Viste cuando decís? El chico dice, ojo. Ya nada funciona ahí. Ojo que no hay adultos, dice el chico. Está bien, está bien la intervención del chico. Ojo que no tengo referencia cierta de un adulto que vaya a ordenar algo acá. Al contrario. Tiene que ver con la fantasía, tiene que ver con el deseo también. Digo, en esto tenemos que ser conscientes. Vos hablabas de cómo lo trabajamos de los medios. Y algo que hace bien Julián, nos da una referencia cierta de dónde es, porque si no, nos vamos a creer que es un problema de una escuela. No es un problema de una escuela. Es un problema que nos muestra adentro de una escuela que algo está sucediendo. A todos nos está sucediendo. La referencia periodística muchas veces, hay aumento o no, como si fuera una cuestión cuantitativa. Si nosotros nos vamos a los números, por lo menos en escuelas primarias, y de nivel inicial de la provincia de Mendoza, tenemos un número a la baja. Desde el 2019. A la fecha tenemos menos casos. Eso no significa que hayan menos. Eso significa que muchas veces se resuelven más. Antes de que llamen a un equipo interdisciplinario de la DOIT, por ejemplo. Se resuelven más. ¿Dónde? En el aula. Con un docente que se opera. Miguel, una vez que explotó esto con esta escuela, contame cómo actúa la DOIT o cómo se actúa. Que mandas un equipo, se habla con los directivos, se habla con la víctima, con los victimarios. ¿Cómo se resuelve esto? En general, estos casos se abordan desde la escuela en principio. Es decir, es el mismo docente el que interviene allí porque pesca que algo está pasando. Porque conoce a los chicos, porque pasa muchas horas con los chicos. Pesca indicadores. Ve algo que está pasando en un recreo, por ejemplo. Generalmente es el docente el que interviene y ahí se soluciona. Cuando esto no funciona, el docente generalmente apela al equipo directivo y si esto tampoco funciona, ya lo que hay intervención en escuelas primarias interviene en los equipos de DOIT, hablando de gestión estatal. Interviene el DOIT, en Jardín y el Infante también, y en las escuelas secundarias intervienen los servicios de orientación, que son el equipo que cada escuela tiene. ¿Y se van preparando los docentes permanentemente? Digo, reciben... No se va a caer, quedate tranquilo. Se mueve, pero no se cae. Pero no se cae, no te preocupes. Digo, van actualizándose, imagino. Los docentes, digo, también tenemos quizá una mala imagen del docente y esto hay que cambiarlo. Los docentes de ahí no son los docentes de otras épocas. Los docentes de ahí son gente que, en general, curiosa, inquieta, que se forma. Los docentes se han formado... Digo, el caso de la pandemia ha dado un claro ejemplo. Explotaron las formaciones docentes online. Los docentes sí están. Sí tienen herramientas para abordar esto. Tienen, como Hugo hacía al principio, tienen una guía de procedimiento que está funcionando bastante bien desde el 2018 en adelante. O sea, hay herramientas. Agustina. Sí, ayer lo hablábamos también con otro compañero y vos decís, no hay que hablar de colegios en particular. Sí hay algunos colegios que están a veces muy preocupados por quedar de alguna forma manchados. Y cuando uno denuncia un caso de bullying, intentan negarlo. ¿Te pasa eso? Intentan negarlo bajo cualquier circunstancia. Bueno, pero son cosas de niños. Bueno, pero son cosas que suceden. Bueno, mamá o papá, resolvámoslo de esta forma. Pero nunca apuntar al verdadero problema. Porque tienen miedo de lo que la sociedad vaya a decir de un colegio. En este caso estamos hablando de un colegio con ciertas características. Pero supongamos, por ejemplo, un colegio privado que tiene cierto estatus que cuidar, lógicamente. Bueno, está buena tu pregunta porque este tipo de fenómenos suceden en todos los colegios. De gestión estatal y de gestión privada, da igual. Tiene que ver con la forma en la que tienen los chicos de procesar la crueldad en la que estamos inscritos todos. O sea, si se fue muy claro. El tono cruel, el tono violento, es un tono actual. En los chicos se va a manifestar de esta manera. Y de donde se va a manifestar, más claramente, en las aulas. Es cierto lo que hubo así. Habrán colegios, entonces, que buscarán negarlo esto o no ponerlo en el tapete para no perder un prestigio o para no quedar manchado. Sobre todo en relación al trabajo que se hace con los medios. Y esto es importante decirlo acá, digamos, en un medio. ¿Por qué? Porque muchas veces de los medios no se cuida el caso. A veces son los padres los que descuidan. A veces son los medios los que se prestan a cuidar un poco menos. Y esto no ayuda. Porque acá lo que se nos termina perdiendo es la salud mental o el bienestar de un niño. Que es lo primero que nos tiene que importar. Ahora, ¿hay un control también sobre los colegios privados? ¿O no? Cada colegio privado tiene su equipo. De todos modos, nuestra dirección acompaña a colegios de gestión privada también, muchas veces. Sobre todo a colegios que trabajan con poblaciones más vulnerables. Te vamos a poner en pantalla un par de mensajitos que la producción ha seleccionado de la gente que nos utiliza también como medio para realizar algunas consultas. Y aprovechamos tu presencia, Miguel, para quizás darles una mano. Buen día. Mi hijo sufrió terrible bullying. No quiso cambiarse de colegio. Y gracias a una excelente supervisora que supo activar y llevar protocolo adelante, pudo continuar en el colegio. Y no siempre asocien que el alumno que sufre de bullying es mal alumno. Mi hijo llegó a Banderado Nacional, pero hubo autoridades dentro del colegio que no le creían ni escuchaban. Como madre, hice valer todos sus derechos. Bueno, es fundamental esto. Un adulto que escuchó que algo estaba pasando. Acá de lo que se trata es que la escuela es un lugar, y es importante que se entienda así, es un lugar donde se puede hablar. Cuando hay silencio puede haber bullying o puede haber otras manifestaciones que tienen que ver con la crueldad. Y se puede hablar, Miguel, sin violencia siempre. Porque también uno tiene la imagen de que los papás llegan a la escuela cuando la cosa ya explotó, entonces van enojados. Bueno, quizás hay que adelantarse unos pasos y tratar de ir antes y establecer ese diálogo. Hay más mensajitos, a ver, experiencias que nos van llegando. En la escuela se hace todo por los chicos y la familia no ayuda. No culpen a los docentes. En la familia deben controlar los teléfonos. No es culpa de la escuela. Ojo, porque están día y noche con los teléfonos y los padres están ausentes de todo, dice. Yo correría un poquito el concepto de culpa. Acá de responsabilidades. La responsabilidad, como dijimos, que es un fenómeno complejo hay que ser coherente. La responsabilidad también es compleja. La escuela tiene responsabilidades, la familia tiene responsabilidades, los chicos tienen responsabilidades. Todo en una medida distinta. Claro. Pero todos son responsables del hecho. Miguel, perdón. Gracias, perdón. Miguel, ¿y cómo hacer? Porque siempre, obviamente, enfocamos esto desde el lado de la víctima, del alumno que sufre bullying. Pero, ¿cómo hacer si yo detecto que mi hijo o hija, no importa, es el bully, es el matón, el que ejerce el acoso? ¿O cómo puedo evitarlo, en todo caso? Mirá, hace un tiempo atrás, corto tiempo atrás, hablando con nenes de tercer grado, de la escuela primaria, les hacía yo este mismo planteo y uno de los chicos me dijo, jamás lo permitiríamos. Como que entre ellos iban a... Exactamente, como que entre ellos iban a regular esto. Digo, no creamos que los chicos no tienen un lugar allí. Sí que lo tienen. ¿Cómo hago yo si yo me doy cuenta que mi hijo es uno de los que ejerce bullying? Y lo voy a tener que poner a hablar con él, a ver qué le está pasando. Porque quizás es algo que no me ha dicho a mí. Y entonces viene a ejercer algún acto violento en relación a otro cuando de lo que se trata es que algo le está pasando a él, que es lo más probable. La violencia siempre dice algo también. A lo mejor ese chico que está haciendo bullying está haciendo sufrir muchísimo a otro, pero también está sufriendo a él. No te quepan dudas. ¿Qué hace? ¿Por qué hace que alguien sea tan violento con otra persona? No te quepan dudas. No te quepan dudas. Por eso no podemos... Es importante no tener una mirada reduccionista, ¿sí? No hagamos una causalidad lineal. Porque a este le pasan cosas y entonces a este le ejerce una violencia sobre este otro. Ojalá fuera tan lineal. Como si fuera, digamos, un virus. Pero hay algo que a mí... Una vacuna, evitamos el movimiento. Pero sí es cierto. No podemos hablar de víctima. Miguel... Hablamos de vulner... Perdóname. De chicos vulnerados. Todos están vulnerados. De alguna u otra manera allí. ¿Sabés qué me llama la atención? Y lo hablamos varias veces con vos. La cantidad de tiempo que pasa hasta que se activan los protocolos, hasta que esto explota. ¿Qué pasa? Los docentes lo ven y lo naturalizan. Esto de sí, bueno, son chicos, se portan más. No tienen la capacidad, no tienen la vocación, no tienen las ganas. Te doy un solo ejemplo. Hoy la directora tiene que aplicar el protocolo y le dijo a la madre, bueno, pero trae a tu hija porque tu hija tiene que cursar porque es su obligación. Y la madre le dijo, mi hija no va a ir más al colegio hasta que me solucione este problema. Y vos decís, puede ser que haya directivos ya de docentes que realmente no lo entienden y que de vuelta tenés que apretarles a tuerque y decirle, señora, esto va por este lado, señora directora, ¿cómo se trabaja eso? está muy bien la pregunta. Justamente, en este momento nosotros estamos nuevamente haciendo una formación para supervisores y directivos en relación a la guía de procedimientos, al protocolo, al mal llamado protocolo. ¿Por qué? Y porque, acuérdense que dentro del sistema educativo hay mucha movilidad de la gente. Esto se publicó en 2018, esta guía. Se formó a directivos y supervisores en relación con la implementación de esta herramienta. Al día de hoy, mucha de esa gente que se formó ya no está en el sistema o está en otro lugar. O sea, se cambió. cada dos años tenemos que ir haciendo esta renovación. Es cierto lo que vos decís. Puede pasar que haya docentes o directivos que demoren en la aplicación y esto es un problema. Lo bueno es que el sistema tiene un montón de controles. Miguel, tenemos que cerrar, lamentablemente, hemos charlado un lindo tiempo de esto, pero me parece importante quedarnos con una idea, quizás, y si estoy equivocado, me corregí, por supuesto, esto de no buscar siempre que otro me solucione el problema. Tratar de detectarlo yo antes, hablar mucho con los hijos, esto lo dicen desde que nacemos, básicamente, pero es la clave. Pero no lo hacemos. Claro. Claro, se dice, pero no se hace. Es ponerlo en práctica, charlar un poco más. Y también tenemos esto otro, yo ya cierro con esto. La gente que desde afuera, desde la tribuna, digamos, tira piedra y dice lo que habría que hacer. A ver, es de una ingenuidad absoluta, ¿sí? Lo que hay que hacer o lo que falla es tal cosa. No, 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 hay que ir a la escuela. Hay que estar con los pibes. Y ahí uno va a ver, no es lo que falla, sino todo lo que hay que hacer y con todo lo que se puede ir haciendo. Gracias, Miguel. Gracias.